Esta es una de los challenges, creo, donde uno de mis viewers y amigos tenía algún problema con... Pero vamos a ver qué puedo hacer con esta party. La verdad siento que todavía están medio abajo del nivel que deberían algunos de mis personajes. Pero no se puede sacar libros, pero no importa, vamos a ver qué tal. Pensé que me iba a atacar, pero no. Vamos en automático a ver qué pasa. Ok. Todavía estamos en critical. Aplicamos brujo. Todavía tenemos escudos, entonces no hay tanto problema. Mark nos ha estado ayudando bastante. El problema son esos adds que explotan. Y sobre todo porque también se le hace focus o un town al robot principal y no podemos realmente enfocarnos en esas cosas que van a explotar por sí mismas. Por ejemplo, aquí, en esta parte... O sea, casi me matan a Kimeko. Ahorita, afortunadamente, el ulti de Natasha va a llegar, pero ahorita me la van a terminar matando. Ya no pude hacer nada. Y ese ataque es medio letal. Ok. Bueno, también perdí. Vamos a ver qué hacemos con eso. Lo curioso de esto es que, al parecer, el perder en este tipo de situaciones era algo que estaba esperando Herta que pasara para poder decirle, Oh, sí, estaba muy difícil. Entonces, es donde ahora se desbloquea el Ability Tree y es donde, a través de usar estos puntos que tenemos disponibles 100 hasta el momento, vamos a poder gastar, no sé, 50. Y ahora vamos a tener bufos extras. Y, pues aquí, por ejemplo, el siguiente bufo, el primero me obligaron a ponerlo, ¿no? Porque es el primero. Pero ya después, en el universo simulado, ahora con este nuevo bufo que puedo activar en este momento, voy a tener más atenta de ataque, más defensa, más vida. O sea, son ese tipo de cosas que está medio raro que esperen a que falles. Entonces, en juegos como Genshin, incluso si estás como underlevel, puedes decir, bueno, que yo me sé mover y me voy a tardar, pero lo voy a matar. En este caso, pues realmente no. Y se esperan a que pierdas para decirte, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a tratar de bufearte, ¿no? Y, digo, es otra forma de hacerle approach al juego, pero hasta ahorita, pues, por ejemplo, pasar este tipo de universos simulados está interesante porque te dan recompensas para poder seguir tirando. Y, en general, pues nada más eso para que no se depriman. Si de repente pierden algún challenge, el juego al parecer está preparado y nada más para llevarnos así de la mano en ciertas mecánicas. Y, pues, de ahí en fuera siento que, pues, de nuevo prueben el juego y hasta ahorita siento que es un juego muy recomendable. Y, pues, si quieren algún tipo de guía o platicar acerca de cómo va el juego, cómo van los roles, pues pásense en twitch.tv. Slash eduatp. Digo, apenas estoy empezando a construir una comunidad y, pero, pues, digo, pueden, si saben inglés, si saben español, no importa. Aquí los recibimos y podemos platicar y divertirnos un rato. Así que, pues, ahí los esperamos.